Un saludo para todas aquellas personas que nos acompañan y que también hacen de este escenario de confinamiento una oportunidad para pensar críticamente nuestra condición de humanidad, nuestra experiencia subjetiva. Vale decir que la manera como nos relacionamos con las tecnologías nos define como sujetos. Entonces, por ello, la invitación es a que interactuemos con blogs, con redes sociales, con la prensa, a que busquemos información y también posteemos información de manera crítica, ejerciendo una condición política que nos permita comprender que las tecnologías no son solamente para informar, sino para comunicar, para aprender, para conocer, para empoderarnos, para emprender acciones colectivas, para participar. Y por ello, el cuerpo se confina, la mente no. ¿Qué pasa entonces con nuestros ecosistemas? La Sierra Nevada de Santa Marta, el Páramo de Santurbán, el Páramo de Sumapaz, la Sierra de la Macarena, la Amazonía, la Cordillera de los Picachos, entre otros, están atravesando portalas indiscriminadas, por una explotación minera desaforada, por aquella vina de talar y quemar para sembrar. Son oportunidades para pensarnos críticamente y ejercer nuestro derecho, nuestra ciudadanía. Ahora bien, las mujeres en esta situación de confinamiento están siendo muchísimo más atacadas por aquellas violencias intrafamiliares, violencia sexual, las denuncias se han incrementado. Pero también, ¿qué pasa con aquellas poblaciones menos favorecidas que están haciendo de la calle su casa en estos escenarios de cuarentena? Son tan solo oportunidades para que reflexionemos en torno a nuestra condición como sujetos. ¿Qué pasa con los líderes sociales? Nos están asesinando aún más en estos tiempos de cuarentena. ¿Por qué no tienen garantías para ejercer el derecho a defender nuestros derechos humanos, para defender los territorios y los bienes de las comunidades? La invitación, por tanto, es hacer de este COVID no una amenaza, sino a ejercer la oportunidad de la COVID-decisión. Es decir, conocer críticamente, con osadía, para vivir desde otros intereses de conocimiento, para ser valientes y emprender decisiones para educarnos. Todo el tiempo estamos escuchando que las personas desean que la cuarentena acabe pronto, para volvernos a abrazar. Sin embargo, no debemos esperar a que la cuarentena termine para abrazarnos con estas realidades de país.